Hola, hola a todos, soy Aida Morales y estoy aquí en el canal de Maritza, Aritza, con arte, con entretenimiento. Un beso para todos. La icónica actriz colombiana es admirada por los importantes papeles que ha desempeñado, pero en su paso por la cocina de MasterChef Celebrity, enamoró aún más a los colombianos con su carisma, empatía y sobre todo con la muestra de la maravillosa mujer que es, un ejemplo de resiliencia y generosidad. Era una de las favoritas para ganar la competencia. Sus platos siempre fueron elogiados por su deliciosa sazón, pero su inesperada salida conmovió. Tuve la oportunidad de platicar con ella sobre su participación y esto nos comentó. Qué honor tener esta dicha de esta mujer, espectacular, talentosa, nos hizo poner nostálgicos con la sanidad de MasterChef. Eras de las más opcionadas para ganar ese reality, cómo sentiste ese amor, la gente en redes sociales. Es increíble. Mira, para mí eso fue el mejor regalo. Yo creo que uno se va de los sitios cuando se tiene que ir. Creo que las cosas fáciles, que uno cree que son fáciles, terminan volviéndose difíciles y finalmente eso fue lo que me terminó sacando del reality, creer que era fácil lo que iba a ser. Tu plato no estuvo a la altura de tu cocina, porque es un plato, pero muy lejano a tu gastronomía. Es el sabor. Muchas gracias por ser lo que eres, la persona que eres. Estoy muy triste. Pero recibir el cariño de la gente, los niños sobre todo. Me acabo de encontrar un niño y me dice, hola, eres increíble, cocinas maravilloso. Un niño de seis años, de siete años, eso es un regalo que no tiene comparación. O sea, ya yo estoy feliz. Admiro y te quiero mucho a ti. Y nosotros tuvimos esa fortuna de conocerte a ti. Hoy quiero llamarte amiga. Es muy lindo saber que te quiere. Se nos va en gran parte la felicidad de la cocina. Ya, feliz, feliz. Me siento una superhéroe. Aida Morales es lo mejor que tiene este concurso. Una mujer muy talentosa. ¿Cómo fueron esas jornadas extenuantes? Porque nosotros vemos lo fácil. Pues mira, a mí lo que me encanta de eso es que la gente se pueda dar cuenta del estrés, de la presión, de lo que realmente vivíamos y que no se queden con las cosas malas, con los comentarios que de alguna manera son manipulados porque es un reality y sabemos que se manipulan ciertas cosas, pero eran jornadas durísimas y algo que hubo en el equipo y de lo que me siento orgullosa es del amor, del respeto y del cariño que había entre nosotros por el trabajo, por lo que hacíamos y por el deseo, obviamente, de competir. Muy chévere. Fue extenuante, pero vale la pena. Yo repetiría, claro que sí. Lo lindo de esos realities es ver también la parte humana que tienen cada uno de ustedes más allá de lo que vemos en las producciones. Es cierto, hay una cosa muy linda de los realities o por lo menos de este que es el primero y el único en el que estaré y es que no hay manera de no ser tú, no hay manera de que la gente no te conozca vulnerable, perdedora, cuando te golpean el ego, derrotada, presionada. Ahí somos seres humanos reales y lo que me gusta de eso es que no tenemos disfraz y no podemos ponernos disfraz en estas situaciones. Eso somos, como los que nos ven, como tú cuando te enojas, cuando te sientes frustrada, como la gente ahí. Eso es lo que somos. Si hay alguien que nos cuenta constantemente historias de su vida, es Aida Morales. Pero cuando yo miro foto a foto digo, Dios, ¿cómo he llegado de lejos? Y no sé por qué relaciono. Pero veo la ausencia de los que ya no están. He tenido la fuerza para sostenerme y llegar a donde he querido. Y estoy muy feliz. Gracias por regalarnos estos momentos. Es muy lindo. Antes amaba la cocina. Hoy sí que la amo. Vamos, vamos. Tatán, adelante. Dale con Aida. Vieron a Tatán y Aida con las manos en el plato. Cuando ustedes nos dijeron qué van a hacer, nosotros dijimos besarnos. ¿Qué va a hacer? Yo creí que no lo iba a hacer. La boca más rápida del oeste. Yo me quedé quieto y eso no cuenta como cachos. Eso es. No, no, no. ¿Qué hacemos? No sé. Bueno, pero... Yo me quedé quieto y eso no cuenta como cacho. SeguID你 ¿qué le den? Yeah. Bye. Bye. Gracias.